¡Cuñado! ¡Hey! ¡Cuñado! ¡El rinco! ¡María, María Elena! ¡María, María linda morena! ¡Quiero besar en tu lindo pelo! ¡Quiero besar en tu f***! ¡Qué lindo pelo! ¡Qué lindo cuerpo! ¡Pero más lindo tiene sus ojos! ¡Ya me retiro con mi morena! ¡Porque con ella ya me casé! ¡Vamos buscando una casita! ¡Donde dichosa siempre la ven! ¡María, María, María Elena! ¡María, María linda morena! ¡María, María, María Elena! ¡María, María linda morena! ¡María, María, María Elena! ¡María, María linda morena! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias!